Luis Piedranita es uno de los artistas más completos de este país. Hace cine, hace humor, hace magia, lo hace todo bien. Hoy ha venido a compartir con nosotros, por supuesto, su concepción mágica sobre el mundo de las monedas, números que han formado parte de su repertorio televisivo durante muchos años aquí en nuestro país y también hemos aprovechado para hacerle preguntas sobre su vida, preguntas sobre su manera de entender el mundo y ha dado unas respuestas muy interesantes. Si yo fuera tú, no me lo perdería. Gracias por ver el video.